Para mí un gusto poder estar en esta ocasión con ustedes, a mí me encanta decir una frase que es out of sight, out of mind, si no está en la vista, no está en la mente y creo que el uso de las redes sociales sin duda alguna ejemplifica muchísimo ese fenómeno. Cada vez más las personas, estos son datos a nivel mundial, 2013 a 2023, están utilizando las redes sociales, plataformas como Facebook, YouTube, TikTok, que hasta hace algunos años era inexistente, han crecido sustancialmente en los últimos años y tal ha sido el caso también de Guatemala. En los últimos cuatro años en Guatemala también han crecido las redes sociales, el uso de redes sociales por parte de las personas, mientras que algunas tal vez redes sociales han crecido un poco más lento, hay otras redes sociales como YouTube, por ejemplo, que ha crecido un 185% en los últimos cuatro años, Facebook se ha estancado, a pesar de bueno ya ser una de las redes sociales más utilizadas en el país y hay algunas otras que tienen pues un crecimiento un poco más marginal y son redes sociales que se usan un poco menos en nuestro país. Cuando nos pusimos a investigar un poco más también acerca de qué fenómenos han estado ocurriendo con relación al uso, por ejemplo, de celulares, lo que hemos encontrado de 2004, 2014, 2024, es que ya prácticamente nadie utiliza el celular de casa, yo en lo personal no tengo y hemos visto pues un incremento en la cantidad de personas que utilizan el celular o son usuarios móviles, incluso superando la cantidad de personas que hay en nuestro país, la cantidad de líneas de telefonía móvil que tenemos. Lo que se ha cambiado y creo que eso es muy importante mencionar, es la composición de los usuarios por tipo de pago. Hace 10 años el 4.4% de las personas con celular tenían planes pospago, tenían planes por contrato, mientras que en datos de estos primeros meses o este primer mes del 2024, encontramos que hemos superado el 10% de usuarios que están por contrato. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque precisamente los planes pospago suelen incluir, por ejemplo, utilizar redes sociales de forma ilimitada, entonces a medida que nosotros vayamos creciendo en la proporción de personas que utilizan planes pospago, vamos a ir encontrando pues una mayor utilización de estas redes sociales. Cuando nos pusimos a investir un poco también acerca de la utilización del internet, estos son datos del censo del 2018, justamente antes de hacer esta gráfica que está aquí a mano izquierda superior, en el instituto les decía, seguramente vamos a encontrar que es una especie como de pirámide un poco cargada más hacia el lado de los jóvenes y precisamente eso es lo que nosotros encontramos, el uso de internet está altamente concentrado en rangos entre los 20 y 30 años o 20 y 40 años, verdad eso supone pues un reto creo yo también en cómo lograr crecer la cantidad de personas ya mayores de 40 años en utilizar el internet o utilizar por lo menos su celular y las redes sociales. Otro de los retos importantes que tenemos nosotros en Guatemala es aumentar la penetración del internet en el área del interior del país. Según los datos que nosotros tenemos, de los 3 millones y 100 mil personas que utilizan internet en el país que reportan utilizar el internet, el 78% se concentra en áreas rurales, perdón urbanas y solamente el 21% en áreas rurales. Cuando lo vemos en términos de cantidad de personas, encontramos que alrededor de 3 millones de personas, de las 3 millones y 100 mil se encuentran en el área urbana, un poco menos de un millón en el área rural, pero todavía tenemos una gran cantidad de personas, alrededor de 4 millones de personas en áreas urbanas que no utilizan con frecuencia el internet. Y mucho más todavía del área rural. ¿Cuáles son unas pequeñas conclusiones ahorita de este primer ejercicio que nosotros hicimos? Bueno, primero es la alta volatilidad e incertidumbre, creo yo que existe también en las redes sociales. Las redes sociales que eran bastante comunes a principios de este milenio, ya no las seguimos usando y hay nuevas redes sociales que han ido apareciendo, pues el fenómeno TikTok creo que ha sido el ejemplo más claro. Sin duda alguna han sido ejemplos de esa volatilidad que existe al momento de la utilización de las redes sociales. Las que usamos hoy probablemente no van a ser las que usemos mañana, ¿verdad? En segundo lugar es importante reconocer ese crecimiento desigual que han tenido las redes sociales tanto a nivel mundial como en Guatemala. Hay redes sociales que se han estancado en su crecimiento, mientras otras, el caso de YouTube por ejemplo aquí en Guatemala me parece sumamente interesante, han crecido sustancialmente en los últimos años. Hay otros retos, como les comentaba, aumentar la penetración en términos también de calidad y de precio, creo que es otro de los retos que enfrenta nuestro país. Y bueno, la última pues que más del 80 por ciento de los usuarios, imagínense, de internet, según el censo, son menores de 40 años. Bueno, ya uniendo un poco el tema también que quería compartirles, yo no sé ustedes, pero yo no me suelo preguntar por qué utilizo yo las redes sociales, simplemente las uso. Sin embargo, de lo que nosotros pudimos investigar, se recogen dos elementos importantes. Primero, son algunas motivaciones, ¿verdad? Uno entra a redes sociales para entretenerse, para tener conexiones sociales, yo creo que ese tal vez es el elemento por el cual surgen las redes sociales, ¿no? Facebook, que tal vez es la primera red social más importante. Y tercero, información. ¿Y qué acciones toman las personas con respecto a las redes sociales? Y esto cada uno creo yo que tendrá un elemento tal vez diferente de por qué utiliza las redes sociales, ¿no? Uno puede utilizarla sólo para consumir información, consumir entretenimiento, uno puede participar de esa información o participar de ese entretenimiento, comentando, interactuando, likeando, retuiteando, o uno puede producir contenido también, producir entretenimiento, información o producir espacios de conexiones sociales. Si nosotros lo adaptamos en una matriz de 3x3, creo que nos ayuda muchísimo y esto tal vez ya es una recomendación también a nivel empresarial, de poder identificar cómo nosotros podemos incidir en las personas que utilizan las redes sociales. Si nosotros mezclamos, por ejemplo, conexiones con consumo, es la creación de comunidades de personas que consumen nuestros productos o nuestros servicios. Y creo que es muy útil, es muy útil realmente identificar todas las opciones que nosotros tenemos para generar contenido y compartirlo a nivel de redes sociales, posteriormente, y seguimos con esta investigación respecto a las redes sociales como detonador de compra, hemos encontrado pues varios modelos, si no quisiera detenerme tal vez mucho en explicarlo, más irme a las conclusiones, y hemos encontrado algunos elementos que tal vez sea la pena mencionar, porque son repetidos constantemente en la literatura académica. En primer lugar, por ejemplo, las reseñas en línea tienden a tener un efecto positivo e inmediato en el comportamiento de los demás consumidores. En segundo lugar, la lealtad del consumidor y las creencias reducen los riesgos percibidos en compras en línea, que también es sumamente importante. Y en tercer lugar, la creación de comunidades de consumidores de las marcas ayudan también a la retención y a la atención de los consumidores. Como pueden ver, ya han ido surgiendo algunos de los elementos que veíamos en esa matriz. ¿Y cuáles son dos estrategias? Y aquí me detengo tal vez en el caso de Amazon, que es probablemente uno de los más comentados cuando se habla acerca de estrategias relacionadas a plataformas, por ejemplo, digitales. Tenemos dos fenómenos. Primero, me pareció muy interesante, el primero es Observational Learning, aprender a través de la observación. Y ahí Amazon lo que suele hacer es analizar qué es lo que las personas suelen comprar después de comprar un determinado artículo y eso es lo que les sugieren a las personas que compren. Esto es bien interesante porque produce una cascada de información en donde las personas, en vez de tener que tomarse la molestia de buscar otro tipo de producto, simplemente dicen, bueno, si otras personas tomaron esta decisión, ¿por qué yo no la voy a tomar también? Y en segundo lugar son los reviews, las reseñas que las personas puedan hacer de los productos o los servicios. Y ahí son dos cosas importantes. Primero, la cantidad de aprobación o rechazo que tienen las personas respecto a ese producto y en segundo lugar, la cantidad de reseñas que hacen respecto a estos productos. Y bueno, algunos datos importantes, el 71% de los consumidores, estos son datos de Estados Unidos, utilizan las opiniones de otros consumidores al momento de decidir qué comprar y el 42% confía en ellas. Bueno, este es un modelo un poco más complicado, creo que no vale la pena explicarlo ahorita, pero les puedo compartir la presentación, pero prácticamente llega a las mismas conclusiones. Es importante tener una masa crítica de usuarios que utilizan nuestros productos y que comparten esa experiencia con otros usuarios. Es importante también tener la comunicación boca a boca, que en el internet, sin duda alguna, tiene un efecto bastante positivo. Y en resumen, tenemos dos retos. Primero, retos en materia de competitividad, que sin duda algunas son importantes. Aumentar la penetración de internet, mejorar el acceso a planes que presten internet de calidad, de velocidad y accesibles. Y tenemos algunos otros retos en materia empresarial. Tener flexibilidad en nuestras estrategias con relación a la volatilidad que existe también en el mercado de las redes sociales. Identificar también todas las opciones, que ya les comentaba algunas, que tenemos de incidir en los consumidores y el rol que cada uno de los consumidores juega dentro de las redes sociales. Si ustedes hacen esa reflexión, probablemente cada uno entra a las redes sociales por una razón diferente y es importante encontrar por qué. Y por último, es innovar constantemente para aprovechar estas diferentes herramientas que las redes sociales nos prestan.